No cabe duda que arrieros y bandoleros fueron los grandes conocedores de todos los caminos que forman parte de la serranía de Ronda. Por eso he venido hasta el Bajo Genal, concretamente hasta el pueblo de Jubirique, para redescubrir esas sendas cargadas de historia. ¡Carlos! Buenos días, Juanjo. A ver, ¿nos vamos a encontrar con los bandoleros o no? Bandoleros ya hace mucho tiempo que se perdió, pero algún personajillo por ahí por la zona seguro que sí. Oye, muy chulo el Jubirique, ¿no? Jubirique, pues la verdad que se encuentra en un entorno paisajístico y en un centro escondido, pero la verdad que impresionante. Vale, y el alambique juega un papel muy predominante, ¿no? Sí, el alambique, pues como aquí se surgió el aguardiente, pues como eran tierras de viñedo, el aguardiente venía un poco desde la viña y surgió aquí. Entonces aquí la cultura del aguardiente, la verdad que es muy conocida. Bueno, pues ya tenemos nueva pregunta para el trivial. ¿De dónde surge el aguardiente? De Jubirique. En este segundo itinerario partiremos desde Jubirique hasta llegar a Genalguacil. Una vez allí seguiremos nuestro recorrido por las calles del pueblo museo. En total haremos una ruta de 6 kilómetros con un desnivel de 380 metros durante 3 horas. ¡Mira qué carcos que tenemos aquí! Está en Pelahete, sí. Sí, ya está en Pelahete. A los 25 años de su crecimiento es cuando se empieza a hacer el aprovechamiento del corcho. Y se descorcha cada 7 o 14 años, dependiendo del clima de la zona. Pues habrá años que son cada 7, otros que son cada 14 años. Y se aprovecha el aprovechamiento principal, sobre todo el patapón de corcho de vino. Pero su madera servía para también muchos usos, tanto naval, barco, como después para casa, tejado. Y la bellota también le servía para el ganado. Claro, claro. Buenos ejemplares, sí señor. Carlos, me parece estar oyendo a niños. Sí, aquí suena Isidro, que es un maestro arriero andariego. A ver qué nos cuenta. Pues sí, a ver qué nos dice el maestro arriero. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Isidro? Hola, hola. Compañía. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame eso de maestro arriero andariego. Andariego, de todo un poco. A ver, cuéntame. Eso es, bueno, pues es una pedagogía landariega que lo que intenta es cerrar las escuelas. Somos subversivos. Bueno, ya sí. Queremos cerrar las escuelas. Nuestra pedagogía consiste en esto. La velea es nuestro libro y lo que rodea el paisaje y todo es nuestra enseñanza. El aprendizaje lo hacemos caminando, porque hemos comprobado que es caminando como ejercitamos la mente. El camino es salud para el cuerpo y salud para la mente. En este caso, nosotros, verdad, chavales, caminamos alrededor de nuestros pueblos. Sí. ¿Y os gusta caminar? Sí. Es fantástico. Esta es nuestra pedagogía. Los futuros senderistas. Ese es. Claro. Emanuel, como profesor rural de esta comarca, de esta zona, es un tesoro lo que tenéis. Hombre, yo, para mí hay una frase fundamental, que aquello que se conoce se ama muchísimo más. Entonces, poner en contacto a todo el alumnado con este medio, este paisaje natural, es enormemente fundamental para su salud emocional. ¿Y por qué? Porque cuando vengan y conozcan realmente lo que están viendo, lo van a valorar muchísimo más. Entonces, como dice el gran maestro Andariego, al alumnado hay que darle siempre la posibilidad de que conozca aquello que tiene cerca. Primero porque lo van a valorar y después porque también se lo podrán enseñar a otras personas. Oye, chicos, qué suerte tenéis, ¿no? Vaya colegio más chulo. Y si les hacemos un examen sorpresa, ¿tú crees que aprobarán? No lo sé. Como podrás comprobar, todos traen un cuaderno de campo. ¿Para qué? Para que nos apunten aquello que están viendo. Entonces, no sé, le podemos preguntar a algunos de los árboles que han apuntado, que le he dicho, para ver lo que están viendo. ¿Me podéis decir algunos? El árbol, el olivo, el tataño, el olivo, el pino, el pino, el pino, el pino, el pino. El almendro. Nosotros lo que hacemos hoy es rescatar información en nuestro cuaderno de campo y luego la incorporaremos a nuestra sabiduría personal. Y así, como hemos dicho anteriormente, lo que se conoce se ama muchísimo más. Yo creo que con esto es el momento de ir al recreo, de tomarnos un descansito. ¿Habéis traído bocadillo? Sí. Pues nada, os vamos a dejar disfrutando las viandas y yo voy a coger a Isidro a la burrita y me va a explicar más cositas. Muy bien, pues vamos a despedirnos y darle muchas gracias. ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós! ¡Venga, disfrutad del recreo! ¡Madre mía, Isidro! Aquí donde ves este territorio ha sido testigo durante siglos de mil avatares. Son expulsados los moriscos tras unas rebeliones, pero hay unos monfíes rebeldes, unos jóvenes sobre todo valientes, que se echan a la sierra, no están conformes. Siempre tienen la ilusión de volver a reconquistar algún día la tierra de sus antepasados, esa que la acaban de conquistar los cristianos. Y se convierten, ya digo, en bandoleros. El mundo del bandolero es increíble. Aquí en esta tierra hablar de bandoleros es hablar de respeto, de gente que no ve otra forma que echarse en la sierra para pedir justicia. Y resulta que tú fíjate, pasa el tiempo. Y resulta que en España hay una sublevación militar, hablamos ahora de 36-39, la guerra civil, y este invasor, este militar, ocupa España. Pero siempre hay gente que aquí en la tierra vuelve a sublevarse. Y tenemos los guerrilleros, los maquis. ¿Qué hay aquí en esta comarca, sobre todo en esta época de los bandoleros románticos del siglo XIX, que tanto atrajo? Aquí no cometen delitos, aquí ¿qué hay? Aquí no hay más que trabajo, y sudor, y lágrimas. Aquí buscan protección, la naturaleza les protege. ¿Qué hay aquí entonces? Gibraltar. Gibraltar nos aporta ese tabaco, ese café, ese chocolate, esa penicilina, que nos es negada porque los impuestos son enormes. Ellos se encargan de pasar esa mercancía y distribuirla por aquí. Esos contrabandistas, llega un momento en que se hacen delincuentes, porque se enfrentan a las guardias, cometes alguna barbaridad y se hacen bandoleros. Pero la gente los sigue viendo como contrabandistas. Oye, ¿y con respecto a estos molinos qué pasa? ¿Se están reconstruyendo un poquito? Sí, aquí la horografía solamente permite utilizar la fuerza del agua como para mover las piedras de molino. Y este territorio era muy propicio para la viña, para la vid. Y normalmente estos molinos, además de moler el trigo, el cereal que hubiera, también servían para quemar lo que dicen aquí el alcohol, para producir el aguardiente. Claro, Jubrique es famosísimo por el aguardiente. Los alambiques de Jubrique. Si alguien quiere probar buen aguardiente, que venga a Jubrique. Muy bien. Oye, Isidro, que ha sido un placer tu compañía, ¿eh? Con la burrita. Molinera, mira qué te dicen. Molinera. Oye, un placer, amiga. Nosotros vamos a continuar rutilla y ya te digo que ha sido un auténtico gustazo. Venga, encantado. Mucho gusto. Compartir tus historias. Arrieritos somos. Nos encontramos, sí, señor. Perfecto. Con Dios, amigos. Gracias. Adiós. Bueno, aquí nos encontramos restos de un barril y esta casa. Pues su función era quemar parte del resto de la viña para poder sacar el aguardiente, que desde aquí la quema se la llevaban al pueblo y allí hacen el proceso para lo que hicimos el aguardiente. Todo lo que estábamos subiendo hay que bajarlo, volver a subir hasta. Bajarlo, volver a subir al pueblo. Bueno, Carlos, parece mentira desde donde venimos, ¿eh? Sí, descubrí que allí a 558 metros de altura. La verdad que es un paseo. Bueno, y ahora ya llegando a Genaguacil, ¿no? Ya nos queda muy poquito para llegar a Genaguacil. Y ahora, pues vamos a ver los pueblos de aquí, de la zona. Fíjate que desde aquí tenemos una panorámica maravillosa, ¿no? De los distintos municipios. Sí, aquí vemos tres pueblos que también son del valle. Y tenemos Benalauría, Gatozi y Benarrabá. Muy buenas, guapo. Aquí en Genaguacil hemos llegado y entra que te sorprenderá. Bueno, pues nada, vamos a echarle un vistazo al pueblo. Carlos, ha sido un placer. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Venga. Termino mi ruta en un municipio que ha hecho de sus calles y plazas una galería de arte. Genaguacil. En este pueblo-museo no podía quedar con otras personas que no fueran más artistas. Paloma y Paula, una malagueña y una extremeña, han venido hasta aquí para dejar su huella artística. Bueno, chicas, viendo estas cosas que hacéis aquí, me parece de una locura muy hermosa. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? A ver, ¿cómo habéis aterrizado en este pueblo? Pues bueno, fue una historia bonita porque en realidad las dos nos conocimos aquí. Ahora hemos coincidido haciendo esta estancia, pero nos conocimos hace dos años en la residencia de los encuentros, que son bien anuales. Y bueno, yo la hice en 2018, ella en 2020, entonces yo vine de visita y aunque ya nos conocíamos por redes, pero pues físicamente nos conocimos aquí. En ese caso estamos aquí ahora porque nos volvieron a invitar para tener tanto una obra mía en la calle como una de Paloma en el museo, que cuando participamos en los encuentros pues fue de manera contraria. ¿Qué es lo que ofrece este pueblo que no te pueda ofrecer otro de la sierra? Pues para empezar ofrece todos los medios posibles para que puedas desarrollar un proyecto. Aquí como habéis visto antes, me he enseñado que tenemos un pedazo de horno para poder trabajar. Este espacio que como veis es maravilloso y que, claro, en Madrid imagínate tener un espacio como este es muy difícil. Imposible. Total. Yo llevo como, no sé, más de un año queriendo hacer un proyecto así, volverme loca y producir toda esta cantidad de piezas para hacer lo que voy a hacer. Dejar una obra aquí, en el caso de mi proyecto también habla mucho de arraigarse, ¿no? De querer permanecer aquí. De hecho habéis convertido a Genar Guacil en un auténtico museo urbano. Sí, bueno, o sea, el mérito es de ellos, ¿no? De todo lo anterior. Nosotros estamos como alimento. Estamos contribuyendo. Contribuyendo. Una cosa muy importante también es que todos los proyectos tienen que tener y tienen vinculación con el pueblo. O sea, con la historia del pueblo, con la gente del pueblo, que no es como vengo aquí y cuento mi película porque sí. Esa es una pieza de Javi Calleja que está aquí instalada en el museo. Este es el Museo de Arte Contemporáneo de aquí, del pueblo, que abre de miércoles a domingo. Qué chulo el lapicero. Sí, y aquí, bueno, está una de las obras de Fernando Rene, que están repartidas por todo el pueblo, pero esta es una de las más influyentes. De hecho, uno de los murales se llevó a Arco, creo que en 2017 o 2018. Madre mía, aquí están las señales, son una auténtica obra de arte, ¿no? Sí, sí, de hecho, esas se las encargaron a un artista que se llama Marta de Pablos y, de hecho, tiene también como una especie de gárgolas repartidas por todo el pueblo, pero también son artesanas. Muy chulas, sí, sí, de cerámica. Mira, de hecho, hablando de Marta de Pablos, ahí están las gárgolas de las que os hablaba, que son también de cerámica. Mira, justo estamos llegando, ¿dónde está mi pieza? ¿Ah, es esta? Sí, esta es, que está aquí un poquito escondida en el pueblo, pero bueno, la pieza se llama Furtivo Encuentro y, pues como te dije, al final trabajo con la corporización de la arquitectura. Y, bueno, la idea era también trabajar, aparte de con la tradición que ya tiene la cerámica en sí, pues con la tradición de las mujeres del pueblo, de los ajuares, del crochet, del encaje de bolillos. Entonces, bueno, a nivel arquitectónico, hacer una especie de textil que, fruto de un Furtivo Encuentro, pues ha sido aquí llegado. Pero ojo, que textil no tiene nada, mira, mira. Claro, es duro, duro. De hecho, lleva aquí cuatro años, desde el 2018. Y encima ahora la luz, tenemos el sol, yo creo que en el momento idóneo, ¿no?, para disfrutar de... Sí, perfecto, pues se ven todos los pliegues y todos los dibujos, ¿no?, del encaje y demás. Por cierto, queda poco, ¿no?, para que... Sí, es que es una de las mejores cosas de este pueblo. Ah, también. Las puestas del sol. Sí, 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 son preciosas. No me lo pierdo, no me lo pierdo. Nada, pues vamos a verlo. Vamos al mirador de la plaza. Sí, están aquí arriba. Aquí arriba se ve perfecto. Perfecto. Paloma y Paula tienen razón. Genalguacil es toda una obra de arte en sí. El cielo del atardecer parece otro cuadro más de la colección que hay en el pueblo. Queda claro que recorrer la serranía de Ronda es una infinita paleta de colores, historias, tradiciones y gastronomía. Así que os invito a perderos por el Valle del Genal, porque, recordad, cada aventura comienza con un paso. Y cada paso son 80 centímetros.